¡Eso es lo perico del mordo! ¡Lo perico del mordo! ¡Eso es lo perico del mordo! ¡Eso es lo perico del mordo! y esto es el hombre rico del mundo donde no se sabe si va a finir y saliendo dentro que se si ha la storia de respirar y todos se encuentran uomini nudi con un bagagio de fantasía y esto es el hombre rico del mundo ¿senti que sale? y esto es el hombre rico del mundo el hombre rico del mundo y esto es el hombre rico del mundo ¿senti que sale? y esto es el hombre rico del mundo